¡Suscríbete al canal! Esta semana es una semana de definiciones en lo político. El miércoles podemos decir que después de dos años y 25 días estamos frente a un momento de una posible destitución presidencial a través de la figura de la vacancia. ¿Por qué el miércoles? Porque para el miércoles 7 está programada la sesión donde se debatirá y votará la tercera moción de vacancia en contra de Pedro Castillo. Así que es un momento de muchísima intensidad política y es un momento que también ya está generando no solo situaciones complejas en el Congreso, en Palacio de Gobierno. Bueno, recientemente hace, podríamos decir, menos de media hora, una carta cursada del presidente del Congreso, José William Zapata, la tengo aquí. Le dice a Pedro Castillo, Fátima, la citación para este miércoles se mantiene vigente. Le acaba de reenviar un oficio el general William Zapata al presidente de la República diciéndole, rechazamos cualquier supuesta afectación al debido proceso. Esta vacancia, dice William Zapata, se está llevando de una manera correcta y usted está citado, presidente de la República, a defenderse el día miércoles a las 3 de la tarde. Quizá es oportuno poner en contexto a aquellos que nos están viendo, probablemente se alejaron de la información política el fin de semana. Ocurre que se presentó esta, se admitió esta moción de vacancia para que pudiera ir el presidente de la República a defenderse el miércoles. Él o un abogado designado, llega el oficio con la documentación y desde el Ejecutivo le devuelven en otro oficio también al Congreso y le dicen, oiga, falta aquí anexos de los medios probatorios por los que ustedes argumentan esta moción de vacancia. El congresista Málaga, que fue quien juntó las firmas, el mismo presidente del Congreso, le dice, no, falta nada. Nada constitucionalmente, esta moción se le ha sido notificada de forma correcta. Y esas han sido las idas y venidas de una moción que tendría que discutirse el miércoles según confirman o reafirman también desde la mesa directiva, se mantendrá así. Sí, para el Congreso la sesión va a ser el día miércoles a las 3 de la tarde. El presidente ha sido invitado para ejercer su derecho a defensa, pero lo que estamos viendo desde el despacho legal que asiste al presidente, desde los abogados del jefe de Estado, es incluso batallar por una situación de decir, siento que esto no se está llevando de la mejor manera, siento que estás afectando el debido proceso. Esa ha sido, por ejemplo, una declaración desde el abogado Benji Espinosa. Entonces, lo que tenemos es que incluso el Poder Ejecutivo podría acudir al Poder Judicial para frenar esta situación de la sesión que tendremos el día miércoles. Es decir, se está dando una batalla fuerte desde Palacio de Gobierno para que finalmente esta sesión o se postergue o no se realice. Pero hoy, en carta enviada al jefe de Estado, el presidente del Congreso le dice, Número uno, la citación para el miércoles se mantiene vigente. Y número dos, rechazamos cualquier afectación al debido proceso. Es decir, presidente, venga y defiéndase al Congreso de esta tercera moción de vacancia por incapacidad moral permanente. Lo que se ha pretendido articular con las, digamos, devoluciones de la moción de vacancia que señalan desde el Congreso de 5 Constitucional, esta devolución, es que no se estaría respetando el debido proceso. Y hay opiniones encontradas, no tanto aquellos que dicen, sí, los congresistas tienen que documentar todos estos argumentos, no los señalamientos, otros dicen, ok, pueden señalar dónde encontrar esta documentación, porque hay algunas que son parte de carpetas fiscales y no necesariamente se encuentran de, digamos, al alcance incluso de los parlamentarios. Pero la figura que se ha tratado de, en todo caso, dejar a la luz es que no se estaría respetando el debido proceso. Y los que están más bien defendiendo el procedimiento desde el Congreso dicen, oigan, este es un procedimiento político, no estamos hablando de un proceso judicial. Sí, desde el lado del presidente Castillo, los abogados más bien están mirando al detalle cada paso que siguen los congresistas para llegar hasta el miércoles. Pero mira lo que dice el presidente, uno de los actores principales de esta situación histórica que viviremos todos los peruanos. Reitero, miércoles se pone en debate y se vota la moción de vacancia en contra del presidente de la República.